Hola amigos de YouTube, soy Lory Jaime Leo Y para esta ocasión les voy a enseñar como hacer a Demóstenes De Don Gato y su Pandilla Esta figura es creación mía Como siempre la saqué a partir de una foto que bajé Y aquí en la cajita de inscripción les voy a dejar todo el número de piezas Para hacer este Demóstenes Lo primero que vamos a hacer es una base de 14 de piezas negras Yo creo que voy a hacer a toda la pandilla de Don Gato Para ver que tal me queda ya Ya teniendo la base de 14 piezas negras Bueno aquí me faltan Vamos a hacer esto Aquí ya la tengo Ya son 14 piezas Con dos bases de piezas negras Y aquí ya me adelanté yo Aquí ya le puse 3 niveles de piezas moradas Ahora para el siguiente nivel Vamos a poner 4 piezas naranja Donde quieran ponerlas El resto va a ser de piezas moradas Ya para el siguiente nivel Vamos a hacer Vamos a hacer Espérame tantito Vamos a poner 3 piezas moradas Naranjas Y en el siguiente Como les decía Y aquí mismo le vamos a poner lo que son las moradas Para completar este nivel Recuerden que la base es de 14 Como siempre espero que les guste esta figura de Monsteners De la De la pandilla de Don Gato Ahora para el siguiente nivel Vamos a poner 14 piezas Color naranja De forma Invertida En vez de ponerlas así Vamos a poner así Todas Esto para separar lo que es del cuerpo Y de la cabeza del personaje Para hacer la cabeza Para hacer la cabeza en esta No le vamos a poner resistor en cada pieza Eso va a ser el último Para que como siempre Musque la cabeza un poquito redonda Ven Así nos va a quedar Ahora en el siguiente nivel Vamos a poner 5 5 piezas color piel Empezando desde aquí 1 2 3 4 5 Y al siguiente nivel Todo morado Perdón Todo color naranja Si nunca han visto esta caricatura De Don Gato De su pandilla Veanla Está Muy entretenida Son muy pocos capítulos No sé cuántos Bueno en el siguiente Ni vamos a poner 1 2 3 Seis piezas Color piel 6 piezas color piel Y el siguiente nivel La naranja Les decía Está muy entretenida Esas caricaturas Yo las veía Yo las veía En mi infancia Para el siguiente nivel Vamos a poner 5 piezas Color piel Aquí ya le vamos a reducir Y el resto De color naranja Ya saben Al final Le voy a echar El resistol Ahorita todavía no Vamos a abrir Voy a abrir un poquito Cabeza Porque se está cerrando Siguiente nivel 4 piezas Color piel Y lo demás Color naranja Por último Vamos a poner 3 piezas Color piel Y el resto De color Naranja Y el resto Ahora Vamos a poner Ya para los siguientes niveles vamos a poner, a ver déjenme ver, tres niveles, tres niveles de color naranja. Ya saben, pueden adelantar el video, o dejarlo así y verlo completo, aquí vamos uno, nos faltan dos, aquí ya vamos a empezar a apachorar un poquito la cabeza. Como les digo, para que nos quede redonda. ¿Dónde me quedé? Aquí. Ya saben que yo hago lo mejor que puedo. No seré uno de los buenos que hacen figuras de origami, pero hago mi mayor esfuerzo. Y sobre todo para subirlos. Aquí vamos a apretarle un poquito. Esto nos va quedando un poquito ya ajustado. Aquí ponemos el último nivel. Ya saben que si les sobran piezas, aguardenla para el próximo. Origami. Ya sé que a veces no digo bien los números de piezas, pero... Mejor que sobren. A que falten. Aquí ya tenemos los tres niveles de naranja. Ahora lo que voy a hacer es ponerle de una vez el resistol aquí adentro. Ya lo único que hacemos es meter el dedo y así embarramos por toda la cabeza. Ponemos un poquito más. ¿Ven como si este lo estoy echando? O así ya con esto es suficiente. Y ya este se va a secar en unas horas. Y ya quedó. Nomás le vamos a apretar un poquito para abajo. No tanto para que se puedan llegar a romper las piezas como están húmedas. Por el resistor. Así. Ahora vamos a poner las orejas. Esperenme, dije calcularle dónde. Para que nos queden... Pues nos vamos a guiar. Esperenme tantito. Nos vamos a guiar por esta pieza. A ver, déjenme ver por aquí. Sí, nos vamos a guiar por esta pieza. Por esta. Esta. Para ambos lados. Y aquí le vamos a poner... Tres piezas. Color naranja. Luego le vamos a poner dos. Y por último, una. Aquí no está la oreja. Y vamos a hacer lo mismo con la otra. Del otro lado. Vamos a poner tres. Luego dos. Y por último, una. Para los brazos vamos a poner aquí. Una, dos. En esta de en medio. Aquí. Ah, para esto nomás vamos a utilizar tres piezas naranja. Y alas. Y alas aventajé. Y así nos va a quedar. Ahora para la cola son... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis piezas. Esta la vamos a poner que nos quede... Aquí en medio. Para que nos quede así. Ahora vamos a poner todo lo que es el... Todo lo que son los ojos. Yo me voy a ayudar con una... Con un lápiz. No los voy a dibujar, eh. Sino que los voy a poner... Aquí. Una gotita. Y ponemos el otro ojo aquí. Pues lo ponemos un poquito... Así es su cara de este personaje. Para hacer la... Lo que es la nariz nomás hice un triangulito. Y lo ponemos aquí en medio de los ojos. Y así nos va a tener que quedar. Ahora los bigotes. Vamos a ponerlo aquí. Quédate aquí, quédate. No quiere, no quiere. Ahí va, es del otro lado. Yo creo que le voy a recortar un poquito. Están un poquito largos. Y creo que también le voy a cortar un poquito los... Lo que es la nariz. Y esta pieza que nos quedó aquí. Bueno, yo creo que con esto concluimos. Este personaje. Como siempre, espero que les haya gustado. A este de Monstrenes de Don Gato y su Pandilla. Ya saben, si les gustó, suscríbanse, denle like. Dejen sus comentarios. Bueno, ya para acabar se me olvidó ponerle las cejas. Este es un poquito difícil. Aquí te van las cejas. Bueno, ahorita lo voy a acomodar bien, bien. Y ya saben... Ahorita lo voy a acomodar bien las cejas. Ya saben, suscríbanse, denle like, dejen su comentario. Nos vemos en el próximo video. Espero que les haya gustado. Soy Oreja y me leo. Adiós.